Y apareció un viejo amigo en septiembre de 1995. El viejo amigo venía lento, tambaleando su enorme humanidad, su grandiosa barriga y, por supuesto, su risa de poeta hechizante. Ese amigo se llamaba Raúl Rivero. Y venía a convocarme para fundar la prensa independiente cubana. Y entonces Raúl y un grupo más de periodistas que procedíamos de la prensa oficial cubana, fundamos Cuba Press. A partir de ahí empezamos a bregar, a hacer periodismo independiente. En el 97, pues, Raúl y yo nos separamos. Él se quedó al frente de Cuba Press y yo fundé el grupo de trabajo de Coro. Era un grupo también periodístico, pero con intenciones literarias también, para promover un poco el periodismo independiente, la literatura. Y ahí en el grupo de Coro, pues, me sorprendió La Primavera Negra en 2003. Una tarde llegó un gran operativo, un aparatoso operativo a mi casa. Alrededor de 14 oficiales entraron a mi casa, husmearon en las gavetas, volcaron los muebles al revés, se encontraron con que en mi casa solo había alguna literatura, mucha pobreza y ganas de ser feliz con mi hijo que apenas en ese instante tenía nueve años. Y al final de un gran registro, donde ya le digo, encontraron poemas viejos, novelas inconclusas, cuentos mal escritos. Pues me llevaron al Cuartel General de la Policía Política en La Habana, conocido como Villamarista. Allí no me alojaron, más bien me arrojaron en una celda bastante inmunda acompañado de tres delincuentes comunes que habían sido arrestados por una operación que se llevaba a efecto en esos días en toda Cuba, que se llamaba Operación Coraza del Pueblo, y que era para exterminar el consumo, tráfico de drogas. Y allí con aquellos supuestos tres delincuentes yo estaba, resultó ser que los tres eran realmente unos cubanos, como se diría, luchando por sobrevivir. No sé si estaban vinculados a la droga o no, porque por supuesto en Villamarista tienen micrófonos, no solamente las paredes, hasta los insectos andan con micrófonos. Y no me iban a contar nada, por supuesto. Nunca supe si eran realmente traficantes o no de drogas. Y allí estuve alrededor de treinta y pico de días, desde el 19 de marzo hasta el 23 de abril. Claro, el día 4 de abril nos habían llevado a un simulacro de juicio, a una especie de farsa tartufesca, muy a lo molier, muy teatral, donde fuimos sin garantías procesales ninguna, condenados entre 13 y 28 años. A mí particularmente me condenaron a 18 años, a Raúl Rivero lo condenaron a 20, a Normando Hernández, por ejemplo, lo condenaron a 25. Y así las cifras de años de cárcel llegaron a la enorme friolera de 28 o 29 años. El día 22, 23 de abril, nos montaron en una guagua, un ómnibus, un bus, lo llaman acá, y empezaron a repartirnos por todas las cárceles de La Habana. Cuando ya la isla se estaba acabando, yo pensaba que me iban a llevar para Jamaica, porque ya se estaba acabando casi la isla. Llegué a Santiago de Cuba en la madrugada y nos ubicaron en la cárcel de Boniato. Allí uno de los recuerdos más así que tengo es que Normando Hernández, a quien habían subido a la guagua en la ciudad de Camagüey, nos habíamos acercado y estábamos conversando y en ese momento, bueno, nos esposaron con una sola esposa porque parece que las carencias eran bastantes. Tengo una mano mía de una esposa y la otra parte de la esposa en la mano de Normando y pensábamos que nos iban a poner en la misma celda, ¿no? Pero la orden de las altas esferas políticas era que íbamos para celdas de castigo, para celdas de aislamiento, tapiadas. Por supuesto, allí no había luz, no había agua. La celda tenía tres pasos de ancho y siete de largo. Los recuerdo, los medí. Y luego escribí un libro que se llama Escrito sin permiso, que es un reportaje sobre toda esta época, la primavera negra, la cárcel, etc. Que empieza así, diciendo que tres pasos de ancho tiene mi celda, mi celda tiene siete pasos de largo. Eso era. Era más estrecha que un abrazo la celda. Realmente uno no entraba a aquella celda, se la ponía como si fuera una camisa porque era muy pequeña. Y allí comenzó a transcurrir la pena que nos habían condenado. Comenzaron, por supuesto, a aparecer las protestas. No teníamos acceso a la prensa, no teníamos acceso a la televisión, de internet y eso, ni hablar. No teníamos acceso a la televisión.